En este vídeo te voy a comentar cómo solucionar este error cuando intentas jugar GTA V que te dice que necesita unos archivos necesarios para poder jugar. ¿Pero a qué se refiere exactamente este error? El error de archivos necesarios para poder jugar aparece cuando hay un problema de comunicación entre los servidores de Rockstar y tu dirección IP. Esto normalmente ocurre cuando el juego se actualiza o ponen algún tipo de parche o actualización de cualquier tipo. Pero no te preocupes que aquí te voy a enseñar cómo solucionar ese problema. Primero, cambia tus DNS. Como sugiere la misma Rockstar en su página web, tienes que intentar cambiar los DNS para que el juego pueda dejar de arrojarte este error. ¿Pero cómo lo hago? Muy fácil. Te voy a decir cómo lo vas a hacer para PC, para PlayStation y para Xbox. En PC te vas a ir a Configuración. Haz clic en Red e Internet. En Configuración avanzada de red, le vas a poner Cambiar opciones del adaptador. Vas a hacer clic derecho en la conexión, bien sea Wi-Fi o Ethernet, dependiendo de la que tengas, y vas a darle a Propiedades. Selecciona el protocolo de Internet 4 TCP IPv4 y garantízate que esté marcada la casilla. Haz clic en Propiedades. Selecciona Utilizar el siguiente DNS. Introduce las siguientes direcciones DNS en sus respectivos cuadros de texto. Servidor DNS preferido 8.8.8.8 y Servidor DNS secundario 8.8.4.4. Selecciona Validar configuración y salir. Haz clic en Aceptar. Selecciona Protocolo de Internet 6 TCP IPv6 y asegúrate que esté marcada la casilla. Haz clic en Propiedades. Introduce las siguientes direcciones DNS en sus respectivas casillas. Servidor DNS preferido 2001-4860-4860-8888 Servidor DNS alternativo 2001-4860-4860-8844 Selecciona Validar configuración y salir. Luego le das clic en OK. Para PlayStation es un poco más fácil. Ve a la pantalla de inicio. Ve a Ajustes. Selecciona Red. Selecciona Configurar conexión a Internet. Selecciona Wi-Fi o LAN dependiendo de cuál uses. Selecciona Personalizado. Para Ajustes de dirección IP selecciona Automático. Para el nombre de host DHPC selecciona No especificar. Para configuración DNS selecciona Manual. Y vas a introducir las siguientes DNS. DNS primario 8.8.8.8.8 y DNS secundario 8.8.4.4. Para la configuración de MTU selecciona Automático. Y para Servidor Proxy le colocas No usar. En el caso de Xbox, abre la pantalla de inicio. Selecciona Ajustes. Selecciona Todos los ajustes. Selecciona Red. Selecciona Configuración Avanzada. Selecciona Ajustes DNS. Selecciona Manual. Y vuelves a introducir los mismos DNS anteriormente dichos. DNS primario 8.8.8.8 y el DNS secundario 8.8.4.4. Otra de las opciones es reiniciar tu Wi-Fi o el modem. Reiniciar el Wi-Fi o el modem en su defecto es otra de las cosas que Rockstar de hecho te propone que hagas. Porque esto hace un pequeño refresco entre la conexión del servidor y tu computadora. También puedes comprobar los estados de conexión de los servidores de Rockstar. Esto es para garantizarte que el problema no eres tú, sino que puede haber algún problema en los servidores de GTA Online. También puedes intentar usar una VPN. Esto debería eliminar por completo cualquier tipo de fallo en el protocolo de comunicación entre los servidores del juego y tu computadora. Espero que te hayan servido todos estos consejos. No se te olvide, suscríbete, comenta y comparte si te ha gustado.